Y el ambiente es el mismo, hay mucha convocatoria, la gente está emocionada, la gente está entusiasmada y esto se debe a que están creyendo en un proyecto, un proyecto que no es nada fácil cuando uno quiere cambiar inercias, hay resistencias, de tal manera que nosotros nos estamos jugando, nos estamos partiendo en este momento y hoy después de 55, 56 días de campaña, no tengo dudas en que no voy bien y que vamos a ganar la gubernatura. Hay una conexión del proyecto Cuen con los anhelos y con las necesidades de los sinaloenses, hemos visto en la campaña ese testimonio. Bueno, definitivamente esto es parte de lo que hemos generado, es parte de lo que hemos trabajado porque a mí me conocen desde antes, vincular cosas que se conocen desde antes es fácil, cuando eres un desconocido no es fácil y a mí ya me conocía la gente. Un partido que ha trabajado mucho por los sinaloenses con vinculación social en las comunidades de los territorios. Bueno, eso es un valor agregado muy grande que tenemos, indudablemente, y esto desde mi punto de vista es lo que nos va a dar el triunfo al final de cuentas. ¿Mensaje final para el 5 de junio? Bueno, que todo el mundo salga a votar definitivamente y que lo haga por algo diferente, que el partido sinaloense es el único partido local, el único partido del estado de Sinaloa, es un partido regional y yo creo que hoy más que nunca nosotros debemos de votar por lo propio, por gente que se preocupa por que las decisiones se tomen aquí en Sinaloa, por gente que sienta Sinaloa, por gente que conoce los problemas de Sinaloa. Y bueno, eso ya lo hemos difundido a lo largo y ancho del estado de Sinaloa y estoy muy contento porque ha habido una recepción muy grande. Hemos hecho empatía con el ciudadano sinaloense. Bueno, pues este es el testimonio a una semana de la elección, donde en un evento aquí en la zona CID, cierra el maestro Héctor Meleso con candidato a gobernador, donde vienen...